Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. 1.55 minutos y volando nos vamos a otro municipio que también va a tener fiesta este fin de semana. Se trata de Miraflores de la Sierra, que celebra San Blas. Y vamos a repasar la programación con el concejal de Cultura del municipio, que es Carlos Domingo. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. ¿Cómo estáis? Pues nosotros esperando ya que llegue San Blas. Mañana viernes empieza la actividad. Sí, nosotros ya con todo ultimado y bueno, esperando que todos los vecinos y todos los visitantes lo puedan disfrutar de nuestras fiestas. Apunten. Mañana viernes 1 a las 7 y media, concierto de Jesús Plaza y Olalla Santiago Olissus, en el Centro de Arte Villa de Miraflores. Para ir abriendo boca de una de las citas que tiene más tradición en Miraflores. Por ejemplo, el sábado no hay que faltar a La Rosca. Vamos a recordar qué es. Pues La Rosca es una de las tradiciones de las fiestas de San Blas de Miraflores, que siempre se celebra el día anterior, el día 2. Y que consiste en un montón de pequeñas carreras que hacen los vecinos y vecinas, desde los más pequeñitos, desde los 4 años, hasta los abuelos. Los corren los solteros, los casados, todos los niños postcursos. Y que se llama La Rosca y a todos los participantes se les regala como un pequeño roscón de reyes, La Rosca. Y a los que ganan, pues una rosca más grande. Hombre, por supuesto que han ahí apretado en el sprint, así que ellos uno más grande para que retomen fuerzas. Será en el campo de fútbol, ¿no? Sí. Bueno, lo previsto es que si el tiempo acompaña, será en el campo de fútbol. Y si, como parece, hace un día más de nieve o lluvia, se trasladará al polideportivo, que está anexo. Claro, que no hay que mover el coche, vamos. No hay que moverse mucho. Además, este año las roscas van a ser artesanales, realizadas en cuatro hornos de aquí, de Miraflores de la Sierra. Pues ya lo saben. El sábado, perdón, a las cuatro de la tarde en el campo de fútbol, si el tiempo lo permite. A las ocho, una tradición muy arraigada en Miraflores y muy original, que es la cencerrada, ¿no? Sí. El sábado a las ocho de la tarde, pues es la primera salida que hacen los perreros de Miraflores, con sus grandes cencerros a la espalda, rememorando una vieja leyenda y tradición, de la expulsión de los franceses con los cencerros. Y el sábado siempre salen por la noche, a las ocho todavía sin sus trajes de gala, pero sí con los cencerros colgados en la espalda y recorren todas las calles de Miraflores. De gala se vestirán al día siguiente, el domingo 3 de febrero, que es día de Sambla. O sea, ahora enseguida repasamos rápidamente esa jornada, pero quería decir que también el sábado a las ocho va a haber concierto de la New Metro Big Band en el Centro de Arte Villa de Miraflores. Vamos a ese domingo. Empieza con romería. Sí, arrancamos la romería como todos los años y además yo creo que va a salir un día que nos acompañará un poco el sol y nos iremos de romería al campo, a la Ermita de San Blas, que es el lugar estupendo donde nos juntamos todos los vecinos de Miraflores de la Sierra el día de San Blas. Y la romería arranca a las 10 y cuarto de la Iglesia del Padre de Rivero, se lleva en una hermosa carreta de caballos a los Santos San Blas y nos vamos acompañados de las serranas y de los vecinos que les apetece. Nos vamos de camino hasta la ermita de San Blas. Y es que además las serranas van a ofrecer a las 11 de la mañana un aperitivo en la zona de las bollonas y además habrá juegos tradicionales. Voy a hacerle un repaso porque me quedo sin tiempo pero quiero que sea el concejal el que invite. A las 12, juegos tradicionales. A la 1, actuación del grupo de baile El Taral, a continuación de la oración de San Blas. A las 2, patatas con bacalao, que eso está buenísimo. Sí, 650 kilos de patatas con bacalao para todos los que nos visiten. 650 kilos, 650 kilos para todos los que se acerquen, pues una degustación, bueno, degustación no, un plato de patatas con bacalao gratuito. Y luego ya a las 5 de la tarde será la entrada de los perreros en la plaza del Ayuntamiento, se vuelve la fiesta al municipio, pero ese es un día de fiesta para esa romería, para ese hueco de San Blas, en el que quiero que sea el concejal. Invitamos a todos visitantes que se celebra San Blas en Miraflores, que lo descubran este año. Sí, todos los vecinos nos estaremos en la fiesta, pero además este año que cae en domingo, pues todos los que se quieran acercar a conocer nuestra fiesta de San Blas y a disfrutar con nosotros, y a disfrutar también de nuestro pueblo y de nuestro precioso paisaje, pues están todos invitados para acompañarnos. Bueno, pues ya lo saben, este fin de semana podemos celebrar San Blas, y si hoy hace un poquito de frío es que si no, no sería San Blas en Miraflores de la Sierra. Claro, se nos obligamos y ya está. Concejal, muchísimas gracias y a disfrutar de la fiesta. Adiós. Sí, muchas gracias a vosotros. Chao.